Música 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 20 años nada más Oye que son Con cubismo Con cubismo Gozando 20 años nada más A la gente Presente en la inguidad Con cubismo Tito Venta años nada más Mira cómo va Mira cómo va ese rinco Con cubismo Que facilito, facilita, facilita En la inguidad Si se volja, si se volja Con cubismo To esa muñeca, tita En la inguidad Que rinja, que rinja Con cubismo Oye cómo va ese rinco En la inguidad Con cubismo Con cubismo En la inguidad Dami, госпodo, da mi imam malo rinco s vaše strane Ca, ca, dajte, dajte malo ruke gore Mi chamo sad, kad završimo ovu pjesmu Napraviti pauzu od 1-5 minuta Obratit će vam se organizatori festivala Pa ćemo onda nastaviti dalje Jeste dobro raspoloženi? Chujemo, čujemo malo Mi su još puno gaspe danas Idemo nagro prema kraju ove pjesme Ok 2-jinnim 11 No terrified Ni Tom Leben Nigel positive 1-5 minuta 3-4 minuta 3-3 minuta Klo se va ide Va harness 3-5 minuta 4-6 minuta Amor de la CUPISMO ¡Gracias! 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 Por lo que hemos tenido Franja Meštra y Albinu, ella está en voz, y ella está en finales, Franja está aquí, si se recuerda, si se recuerda de Jardina, en Xentaense, y Albinu y el clúch grado Splita se terminó en Irsko. Hola Franja. Dobar dan, narode moj, najdraži, puče moj iznevjereni, iznevjeren sam ja, vidite, sjećam se praljeća 95. kad sam ispunjavao svoju prvu imovinsku karticu, majka bi me nježno šutnula svaki put kad bi ispravno napisao broj kvadrata. E, i sad isčitavaju se iste te imovinske kartice, mene, i mojih kolega, razredni, pa koji to im decil uzimo zaozbjeno pisne mi rad samo od godišta. E, ja sad ostajem tu dok Albinu ne otpjeva u vojsu, nadamo se pobjedi, pobjedi i želim reći da nas poslije toga čeka jedan kufer. Jedan nametelj ostavio kufer prazak i neće platit prkljagu. A ima li kokunu? A, to će mi biti i karta za New York, ako nije problem. Jedan, dvije, do viča, u redu. Ja se sad ovdje odjavljujem i predajem službeno ključ ovog krnjevala gospodinu Gangsteru. On vam je zaista zadnja šansa. Hvala što ste nam ključ vratili iz Irske, nadam se da ćemo puno ljudi vratiti iz Irske. Uvijek! 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 y a la invitación de nuestro señor Gangster, se le diera ponos a su tisocial tradicional, es decir, si se escuchan por eso, entonces hazte de la cara, hazte de la cara, porque había ganado, había fraccionado, y a la cabra, hoy día no es por la sierra y por la cima, sino por la plesca, así te voy a llamar a plesca, por eso, para llegar a ver una granada, para plesca, con escubizmum, continuamos con plesnum programación. Hoy vamos a celebrar el programa cuando lleguemos a la vía. Lo que es lo más importante es que en subote en 11 horas crece carneval dejecí en jardín, en subote en 11 horas y en utorak es vecherni carneval es que llegue en jardín. Entonces, se prepara y para las nagradas, y para las ganas, 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 felicito, es que podemos y con los parteros, ¿verdad? ¿Majmuno es aquí? ¡Slobvio a ir a Binu! ¡Samo Luba, ¡Samo Ples! ¡Cuba! ¡Nemojte decirle a Natalí que no es en Cuba! Ok, un aplauso para cubismo y continuamos con Ples. ¡Supermena! ¡Supermena, supermena! Ahora vamos a ir un poco a la escuela de Salse. ¡Cubismo es aquí! ¡Sí! ¡Excelene! ¡Nos estamos usando los actos de trabajo! Además, en la banda hay mucho potencial de lo que diríamos. Hay más condicionales entre nosotros, no siempre presentes por ahora y que se van a ver en su nombre, en su nombre más poderoso, es nuestro trombista Cansar Grahová y su título muy importante, es solo «¡Luba, ¡Masemos! que se está coincidiendo. Ok, estamos listos, todos somos cables. Yo no lo puedo ocultar, en este amanezco mamita, con la marea se lo quema el mar. Hace tiempo que te olorás, pero lo ocultas muy bien. Hace tiempo tanto de estrellas, a veces desplandece tu rimuela. Luna, la bella luna, con su temprano me enloquece y no salgo ya. Vuelve junto a mí, con esta roca me sigue en la regla, junto a mí. Vuelve junto a mí, con esta roca me sigue en la regla. Vuelve junto a mí, con esta roca me sigue en la regla. Vuelve junto a mí, con esta roca me sigue en la regla. Vuelve junto a mí, con esta roca me sigue en la regla. Vuelve junto a mí, con esta roca me sigue en la regla. Vuelve junto a mí, con esta roca me sigue en la regla. Vuelve junto a mí, con esta roca me sigue en la regla. Vuelve junto a mí, con esta roca me sigue en la regla. Vuelve junto a mí, con esta roca me sigue en la regla. Vuelve junto a mí, con esta roca me sigue en la regla. Vuelve junto a mí, con esta roca me sigue en la regla. Vuelve junto a mí, con esta roca me sigue en la regla. Vuelve junto a mí, con esta roca me sigue en la regla. Vuelve junto a mí, con esta roca me sigue en la regla. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!